ahora ya estamos pegando la cajita no estamos armando ya ya cortamos hoy nos toca pegar ya yo estoy pegando la parte de adelante ya calada todo como yo lo estoy poniendo yo lo estoy colocando terrible solo esta parte de adelante lo voy a colocar nada más bueno si ustedes desean también le pueden poner pero también si no no pasa nada no le ponen no pasa nada entonces el puesto miren toda la parte que estoy jalando primero voy a ustedes en estas partes y como siempre en esta esquina miren esta esquina que no nos haga bulto echamos la silicona de esta forma y jalamos jalamos y así de esta forma así de esta forma nos tiene que quedar para que no nos haga mucho bulto y luego esta esquina y así todas las esquinas luego lo vuelan de esta forma así ya no nos vamos a tener bulto acá de igual manera hacemos este lado echamos silicona mirándonos a este lado y de igual manera hacemos eso para que para que no tengamos esta parte de aquí bultosa y cuando pongamos la tapa nos esté haciendo bulto entonces lo que yo hago así ustedes si tienen otra técnica de hacer lo mejor perfecto y así me queda más plano listo entonces de esta forma vamos a ir y ahora voy a hacerle acá piquetes para poder nosotros jalar no vamos a poder jalar echamos y vamos jalando para esta parte de esta forma entonces digamos así entonces le hacemos piquete y vamos pegando jalamos listo de esta forma ven y ya miren como nos está quedando ven y jaladito bien estiradito para eso nos sirve entonces primero por eso pega de arriba y al final se va para aquí yo estoy haciendo esto voy a hacer así y así listo listo lo hicieron silicona y jaladito bien para que también la tela estire el bordado se estire ya listo así listo de esta forma estamos dándole forma al calado que hemos hecho estoy armando la cajita como se acuerdan de la cajita que armamos la porta cosméticos la harita igualito lo van a armar bueno si tienen otra técnica para armar normal ustedes pueden aplicar como ustedes deseen pero yo lo estoy armando así primero estoy dejando esto queda por la parte interna entonces miren aquí yo siempre le dejo un espacio porque iba a encajar el otro no y aquí voy a encajar este de acá listo acá va y listo así pero todavía voy a amarrar se acuerdan como como hago eso vamos a hacer de atrás pero quiero que vayan avanzando de esta forma y luego aquí voy a colocar esta parte de aquí listo voy a colocar y ya tendríamos listo nuestro y empezamos a poner las tapas de encima a ver bueno hasta ahí listo señoras hasta ahí por favor terminemos ahorita vamos a seguirles les digo como voy a hacer la parte de encima ya voy a seguir trabajando señores ya estoy acabando la cajita de armar la parte no toda esta parte miren como recuerden que hicimos la cajita de la otra eh aquí estoy dejando este lado porque aquí voy a para que abrace aquí y lo voy a pegar no como aquí la parte de atrás estoy dejando este lado que lo voy a amarrar acá siempre a este lado no no lo he pegado a la misma casi no lo voy a esta esta que he dejado la costura lo voy a unir aquí para que para que agarre y la cajita sea más consistente ya entonces acá voy a ya no se va a notar dejarlo este pedacito de tela este pedacito de tela es de aquí o sea no lo que lo voy a hacer al costado para que así se abrace y la caja sea más consistente y sea más entonces ahora recién yo voy a colocar la parte de aquí en este blanco lo voy a colocar esto va a ir acá y así va a tapar ya no se va a notar nada ahora ya le puse también aquí ahora este lado si yo quiero que me agarre voy a agarrar y voy a dejar de este lado acá abajo esta parte para que esto me agarre con la base con la base y que sea bien consistente no se me vaya a mover la cajita ni a despegar listo y aquí estoy dejando este costadito porque este lado miren aquí aquí me aquí está agarrando y a este lado me va a agarrar aquí lo voy a poner exacto así de esta forma exacto y aquí me va a agarrar así esta parte miren esta parte de aquí lo voy a colocar acá así lo voy a pegar y voy a pegar al costado de aquí para que me agarre bien y así no tenga problemas ya no puedo agarrar acá porque ya está el diseño ya está el lado derecho aquí ya está el lado derecho ya no puedo agarrar nada este y así dejamos para agarrar como les dije esto va a ir a casi a este lado y me agarra acá y aquí ya voy a tapar pues con este no así ya va a quedar limpio citó listo ahí termina nuestra cajita y empezamos a hacer nuestra y luego hay que colocar para que no se note todas estas partes de estas partes vamos a colocarles en la greca una grequita que esté acorde con sus colores que combine vamos a colocarle aquí también le quita y le quita por todo lado listo aquí ya no a este lado sí acá greca aquí también por todo el contorno listo entonces ahí nos quedamos y buscamos nuestra greca que tengo a buscar mi greca que le dé a mi cajita y luego voy a empezar a cortar ya la muñequita para echarla aquí no y como ya estamos terminando pero eso lo vamos a hacer mañana esto lo voy a terminar ahora pero ustedes ya está facilísima es igual el procedimiento que la cajita la adita que hicimos el porta joyero la adita para joyero igualito es el procedimiento de la marca así que sigamos armando hasta mañana